En el colegio electoral número 2 de la circunscripción 10 del municipio Playa, en la capital cubana, cerca de las 9 y un poco de la mañana, ejerció su derecho al voto el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández. Compartió con la mesa electoral, también con los pioneros que estaban custodiando las urnas, y como es habitual, también con la prensa acreditada que estuvo con ellos haciendo algunas disertaciones sobre distintos momentos históricos que ha vivido la revolución cubana y también las particularidades de esta votación. Nosotros vamos a escuchar algunas de las declaraciones que estuvo haciendo el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Yo, en estos días que usted ha puesto mucho la imagen de Fidel llamando al voto unido, para mí trae gratos de acuerdo. Fidel dijo, no puede haber división y tenemos que tener justicia a los candidatos. Porque a mí me conocen Lazo y a ti te conocen, pero a Cabal no lo conocen, al otro no lo conocen. Y una de las formas para que haya justicia es llamando al voto unido, que todos voten por todo, y así eliminamos las grandes diferencias en la biografía. Es decir, ese voto unido se hizo por un voto de justicia. En el propio colegio conversamos con las autoridades de las mesas electorales, representantes comunitarios que juegan un rol esencial en nuestras elecciones. La mesa está compuesta por, como pueden observar, todas somos mujeres. Todas pertenecemos a esta misma comunidad, a la comunidad de Colli. El 95% de la mesa, todos somos profesionales, todos somos graduados de la educación superior. Y llevan mucho tiempo realmente trabajando con nosotros en estas elecciones, en las anteriores, en todas las que han ocurrido durante los 15 últimos años para Cabal, de manera totalmente voluntaria y con mucho entusiasmo. Los jóvenes en estas elecciones nacionales han sido un eje importante. Hoy estamos no solo acá, sino en todo el país, están nuestros muchachos vinculados a las elecciones nacionales, unos como figuras electorales, otros como colaboradores, otros por supuesto ejerciendo su derecho al voto como tradicionalmente se realiza. Para algunos, en este hoy día, es su primera vez en unas elecciones nacionales, porque bueno, son los estudiantes que entran en el primer año de la carrera, pero aún así nos estuvimos vinculando con los estudiantes de derecho, dándoles capacitaciones de qué consistía votar, cuál era el verdadero significado del voto unido, la explicación de ese ejercicio de democracia que realiza el pueblo cubano. En próximos espacios, estaremos ampliando cómo ha transcurrido este ejercicio de democracia. Dianik Flores, Cubavisión Internacional.